Tú quieres que te prenda Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Valle y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Valle y venga y no se detenga 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 Valle y venga y venga y venga Valle y venga y venga y venga Valle y venga y venga y venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!